Anoche entre mis sueños a mi Dios yo le pedía Que no me diera riquezas sino más sabiduría Y recuerdo entre mis sueños que la mía sí me decía Tú eres muy afortunada, es que no te has dado cuenta La familia que está a tu lado y tienes buena salud Manos, ojos y esos pies, todo eso yo te lo he dado Muchas gracias mi Señor Por atender mis pensamientos Gracias por darme la vida Gracias por este momento Gracias por darme la luz La luz del entendimiento Gracias Señor Ayer yo me quejaba porque no tenía zapatos Pero hoy vi un niño que no tenía pies Y descubrí que soy inmensamente rico Gracias Señor por hacer de mí tu santa voluntad Gracias por darme salud y una familia Que lo demás, lo demás para mí no es tan importante También te di sentimientos Y te di la inspiración Ya solo de ti depende Lo que anide tu corazón Y cuéntale a todo el mundo De nuestra conversación Diles que Jesús existe Solo falta que lo acepten Y tendrán la vida eterna Y muy sano el corazón Diles que a todos los amo No veo raza o religión Muchas gracias mi Señor Por atender mis pensamientos Gracias por darme la vida Gracias por este momento Gracias por darme la luz La luz del entendimiento